Hoy la vi, me volvió a latín Mi corazón se robó, me atrapó, ella me cautivó Cuando se mueve se tos, baila Y así me mira, me desespera Ella me copia, ella me copia Como goza y me domina, me coquetea Ella me copia, ella me copia Ay, 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 ay Tú me enamoró Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tentamente vino hacia mí Por un momento robé su pum, pum Me ilusioné de ella, me enamoré Ay, no olvidaré su bonito pum, pum Baila, y así me mira, me desespera Ella me copia, ella me copia Como goza y me domina, me coquetea Ella me copia, ella me copia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me enamoró Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!